Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar Kamu Kamu Frozen, una bebida súper refrescante y deliciosa para este verano que ya se está sintiendo. Así que comencemos, yo soy Dan y esto es Al Estilo Peruano. Muy bien, aquí para empezar vamos a utilizar, aquí tenemos la fruta del Kamu Kamu, que es una fruta exótica aquí de la selva. Para preparar este refresco no es necesario quitarle las semillas que hay por dentro del Kamu Kamu, pero en caso que deseemos hacerlo, te voy a enseñar cómo retirarla, es muy fácil. Esta es la semillita que debemos sacar, que está en medio de la fruta. Muy bien, ya tenemos separada la pulpa, que es la fruta, y las semillas también por separado, que como podemos ver aún también tiene un poquito de pulpa y también se le podría extraer el sabor. Esto depende de cada una, hay mucha gente que también no le gusta licuar la parte de la semilla, pero en mi caso lo voy a hacer para poder aprovechar todo lo que está aquí por dentro. Vemos que todavía tiene bastante pulpa, así que simplemente vamos a añadir toda la fruta en la licuadora. Para que se pueda licuar mejor, vamos a añadirle un chorrito de agua, tapamos y esto lo vamos a licuar. Bien, como hemos visto, ya tenemos aquí totalmente licuado y esto vamos a colar. Aquí tenemos en un envase un colador y simplemente vamos a echar todo lo que licuamos. Y con ayuda de una cuchara vamos a calar todo lo que estaba en la licuadora. Y con esta cuchara vamos a mover para poder colar por completo y sacar toda la esencia del camu camu. Así quedó la licuadora, después de haber licuado se quedan todavía las cáscaras, ¿no? Esa parte que de luego hemos ya colado, pero aquí en la licuadora aún nos queda, así que estos restos queremos eliminarlo, así que vamos a enjuagar bien la licuadora antes de seguir con la receta. Entonces ahora sí con la licuadora ya enjuagada, simplemente vamos a añadir nuestra esencia de camu camu. Que hayamos colado. Vamos a añadir también agua. ¿Cuánta agua? Más o menos, casi que llegue a un litro. Más o menos acá dice 0.75 litros, o sea 750 mililitros. Un poquito más. Y también hemos llenado hasta donde está el litro porque vamos a añadir hielo. Hielo al gusto. Recuerda que siempre, digamos, si vas a hacer un litro de bebida, trata de dejar más o menos el espacio que vas a ocupar de hielo, ¿no? Hielo va a ser al gusto. En mi caso no me gusta meterle demasiado hielo a la limonada frozen o a otra bebida, ¿no? Pero en tu caso, si te gusta bastante, ¿no? Que te quede ya casi como si fuera una cremolada y que sientes los hielitos, eso es a tu gusto. Puedes elegir meterle bastante hielo, el hielo que tú quieras. Y finalmente, antes de licuarlo, vamos a añadir azúcar al gusto. Más o menos unas 6 cucharadas, pero después voy a corregir el dulzor, porque creo que le iba a faltar. Tapamos y esto lo vamos a licuar hasta que el hielo se haya deshecho por completo. Ahora destapamos y vamos a verificar el dulzor. Está riquísimo, pero sí le falta un poquito más de azúcar. Y le damos la última licuada para integrar muy bien el azúcar. Aquí simplemente le voy a añadir un poquito más de hielo, que creo que aún le está faltando, ¿no? Entonces, finalmente vamos a servir nuestro delicioso refresco frozen de Kamu Kamu. Ahora sí, una vez ya listo, podemos disfrutar de nuestro delicioso Kamu Kamu Frost, que se ve súper delicioso y súper refrescante. Este refresco cae perfecto para el verano, súper delicioso. Y aparte, muy nutritivo porque tiene vitamina C, y el Kamu Kamu es una de las mejores frutas que es la que se puede consumir esta vitamina, que es muy buena para también enfermedades respiratorias. Así que es importante que también consumamos Kamu Kamu, que es una fruta aquí del Perú y muy deliciosa. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado esta receta, no olvides de dejar tu like, que de esa forma me apoyas un montón. Y si aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte y activar también en la campanita, donde dice todas las notificaciones, para que de esa manera estés al pendiente cada vez que subimos un nuevo video. Y recuerden que la mayoría que ven nuestros videos, como puedes ver en esta gráfica, no están suscritos. Así que les pediría que por favor todos se suscriban. Acá a mi costado como siempre vas a tener más recetas para que puedas ir a verlas, así que ahora sí yo me despido y nos vemos en el próximo video.